Tres Noches 26, en un ratito volvemos a la consigna, una de la mañana y 25 minutos. Seguimos con más información. Por supuesto. Hoy a la tarde, noche, se presentó aquí en Canal 26 un informe exclusivo de nuestro compañero Andrés Clipan. ¿De qué se trata? Y presten mucha atención porque es un informe para ver, para ver minuciosamente con el volumen de la tele alto. Perfecto. Una nueva estafa electrónica, cibernética, que tiene que ver con los tiempos en los que vos respondés a los supuestos mails de entidades bancarias. Te lo resumo y vamos al informe porque lo explica muy bien él. Te pasa de que te llega un correo electrónico y te dice que hubo un movimiento extraño en tu cuenta y que inmediatamente, si no lo reconoces ese movimiento, deberías cambiar la clave. Vos imagínate, te llega un mail, estás distraído, tocas el botoncito, abriste, aparece una home parecida a la de tu banco, similar, igual, la copian igual. Te dicen, ¿usted transfirió de tal cuenta a tal cuenta esta cantidad de dinero? Si usted hizo el movimiento no pasa nada, pero si usted no lo hizo, le recomendamos cambiar la clave. Si vos ves ese movimiento que no hiciste, ¿qué haces? Lo cambiás automáticamente, claro. Evidentemente, lo que pasa es que te metés en una página, cambiás tu clave, pones la clave original de todo, pero no es la página del banco, es la página de los delincuentes. Con esa información, los delincuentes después hasta pueden pedir un préstamo, hasta pueden pedir un préstamo a tu nombre. Informe Clipan en Tres Noches 26. Mirá. En el último año, pandemia de por medio, los ciberdelitos aumentaron un 3.000%. Las estafas realizadas desde conocidas plataformas de compra y venta y el denominado phishing bancario están al tope de esta actividad delictiva. En el informe de hoy, vamos a poner el ojo en esta última metodología en los que son pescados por los delincuentes virtuales, por lo general los sectores más vulnerables, como los adultos mayores. Pero atención, cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de los pescadores de incautos en la red. Para no caer en sus artes de pesca, hay que estar muy atentos. Solo un dato para comprender la magnitud del problema. Por día, los ciberdelincuentes roban de las cuentas bancarias de sus presas entre 30 y 50 millones de pesos. ¿De qué manera realizan el sofisticado engaño? En primer lugar, envían a las casillas de correos electrónicos mails que supuestamente proceden del banco del cual la víctima es cliente. El primero de ellos es una supuesta alerta de seguridad. Allí se afirma que la clave bancaria fue bloqueada porque se intentó ingresar a la caja de ahorros con claves incorrectas. En el falso mensaje, se recuerda que se puede desbloquear la clave, por ejemplo, a través de la página web del banco. En el mail siguiente se envía una clave con caducidad para operar de manera inmediata. Si la víctima no es pescada con este engaño, es decir, volcando sus datos personales a la página falsa, y con la clave falsa, los estafadores ocultos tras la red envían otro mensaje alertando sobre movimientos no habituales en su cuenta, por ejemplo, registrando una transferencia a terceros desde la banca online para un beneficiario no frecuente. El mail termina con una frase que intenta coronar la estafa. El texto dice así, si usted registró esta acción, puede ignorar el mensaje. Si no lo hizo, le recomendamos cambiar de manera inmediata su clave. Después se solicita que se envíe un mail a una dirección de correo electrónico que simula ser la del banco con la que opera la persona a la que intentan timar. La víctima preocupada comete el primer error. En vez de ingresar a la banca online de la entidad bancaria para verificar si su clave está realmente bloqueada o que existieron esos presuntos movimientos irregulares, ingresa al link falso que redirige al cliente víctima a un sitio web que luce igual a la página oficial de su banco. Al introducir el nombre de usuario y contraseña, el criminal pescó sus datos. El engaño demoró segundos. Utilizando esa información, el ciberdelincuente, como ocurrió con el caso de Alicia, una jubilada víctima de estos estafadores, aceptan el préstamo preaprobado ofrecido por el banco. En este caso, por una suma de 925 mil pesos. Dinero que de inmediato es transferido a cuentas de terceros que suelen estar ubicadas fuera del país, junto con la totalidad del dinero que había en la cuenta. Alicia le relató a Canal 26 su pesadilla de esta manera. Recibí en el correo electrónico mío tres mails que eran S.B. Larga, decía el signo, seguridad bancaria. Y me advertía que habían habido transferencias raras. Al rato recibo otro bien y me fijé que está en la Cruz de Compostela, de Santiago de Compostela, que estaba el signo naranja, que era banco. Estaba personalizado con mis dos nombres y mi apellido. Y me decía que habían habido irregularidades, transferencias irregulares. Que si yo no las había hecho, que entrara y comunicara, avisara a tal mail y a un teléfono. Ese teléfono, como lo tengo memorizado, dije sí, ese es el teléfono del banco. Pero el correo electrónico no lo controlé en ese momento si era el correcto. Si alguien acaba de ser víctima de un phishing bancario, los consejos son Primero, comunicarse con el banco de inmediato para intentar frenar las operaciones. Segundo, anotar lo sucedido con precisión y de forma cronológica y no borrar conversaciones, llamadas, correos electrónicos ni ningún elemento vinculado al hecho. Tercero, realizar la denuncia preferentemente en la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia. Cuarto, si además de vaciar la cuenta generaron préstamos preaprobados, asesorarse con un abogado para interponer medidas cautelares para frenar el cobro por parte del banco. Está demostrado que siempre, siempre hay que revisar y nunca, nunca ingresar a los links que llegan por correo electrónico, por más confiables que parezcan. Siempre que se ingrese al banco vía online, se debe hacer a través de la página habitual de la entidad bancaria y no de otra manera para evitar ser pescado, es decir, estafado en la red. Bueno, quiero decir algo, varias cosas. Cuando lo vi hoy al aire, a la noche aquí en Canal 26, le escribí a Clipan un informe espectacular, Andrés. Felicitaciones a Andrés Clipan, a toda la gente del canal, porque es un informe exclusivo, con una víctima que habla en primera persona, también de manera exclusiva para Canal 26, de algo que ya está generando mucha repercusión. Me están escribiendo por WhatsApp, pidiéndome, che, pasame este informe porque lo tengo que reenviar a mi gente, porque obviamente todo el mundo está con los ojos alertas por esta nueva estafa cibernética.